Con la liberación de 2.4 millones de crías de tortuga marina en la costa michoacana, se fue la temporada 2023-2024 de conservación, informó la Comisión de Pesca con Pesca. En el marco del Día Internacional de la Tortuga, la compesca precisó que los 25 campamentos tortugueros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, se liberaron esa temporada 1.477.000 crías. Ramón Hernández Orozco, titular de la compesca, explicó que esta cifra representa solo aquellas que fueron resguardadas y liberadas desde los campamentos debidamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Sin embargo, a esta cantidad se suman los nidos naturales, que no contabilizan directamente lo que sugiere que el número total de crías liberadas en Michoacán podría llegar a 2.4 millones. La labor de conservación incluye la protección de los nidos y la liberación de crías, así como la educación y concientización de las comunidades locales y visitantes sobre la importancia de preservar estas especies. Las acciones conjuntas entre las autoridades, voluntarios y la comunidad han sido fundamentales para el éxito de la temporada. Michoacán presencia a la majestuosa travesía de las tortugas marinas, un espectáculo natural que se despliega en distintos momentos del año, según la especie que visita sus costas casi todo el año. La tortuga golfina entre junio y diciembre, la negra entre octubre y diciembre, y la laúd desde diciembre hasta marzo protagonizan este fascinante desfile migratorio.